Bueno parceros, ¿Quieres ganar diamantes gratis y no sabes cómo? En Yelpcar podrás encontrar pasos élites, skins exclusivas del juego, cubos mágicos y muchos trucos para hacer el mejor. Los links estarán abajo en la descripción chicos, así que vayan todos a ese link y le pican. Y que más pues parceros y parceras, yo soy Reindes de Colombia y espero que estén muy bien en el día de hoy. Bueno parceritos, voy a mostrar mi configuración mientras que van a ver un highlight más adelante gente. Acá en general lo pongo siempre en 90, 94, 96 y así cuando no pego mucho le bajo más. Cuando no pego mucho lo levanto todo al 100 y cuando pego muy arriba bajo al 96. Vale, y mi configuración acá es juego a 4 dedos gente, a 4 dedos aquí el de saltar, el de apuntar acá, se mueve muy rápido. El de, como se dice, el de cambiar más rápido abajo porque me queda, toco cambiar más rápido y pum. Y el de correr para el glue ahí donde la ven, el botón lo tengo en 43 gente, un botón muy estable para cualquier dispositivo. Y eso sería todo gente. Y por ahí es más allá de la mitad del video, voy a mostrar la configuración pero de mi iPhone. Por dentro lo que es control por botón, sensibilidad y todo eso, ¿vale? Así que espero les guste gente, para que sigan apoyando los videos y todo eso. Voy a seguir trayendo así algo que les ayude gente. Bye bye. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Señаете? ¡Suscríbete! 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 Pero gente de la gana. ¿Qué es eso? ¿Ustedes están viendo? Los otros por acá. ¡Uuuh! Muy bien, muy bien. 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 Me metí 105. Sebas, casi me hacen matar, Sebas. Estás viendo el directo. ¿Tú tienes acá? Te van, te van, te van. Te van. No! No! Me metí a mí. No! 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 No!